Este es Luis Landis Con el original Y no hay más Te trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada Un sonido de amor ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es mi responsable Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le hace falta un beso Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta amor Le hace falta un beso, que le dé una rosa Tiene un palacio de cristal, pero el amor no le provoca Le hace falta un beso, que le dé una rosa Quiere sentirse enamorada, al despertar cada mañana Le hace falta un beso, que le dé una rosa Y él llenó su vida de detalles Y se olvidó de darle amor Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia Síguelo Luis Esto sí sabe Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta amor